Luego sigue la etapa de los profetas. Posteriormente Dios eligió a los profetas y los envió al pueblo de Israel para anunciar su mensaje y denunciar el pecado. Por los profetas Dios educa a su pueblo en la espera de un Salvador prometido, quien realizará una alianza nueva y eterna, desligada o destinada mejor a todos los hombres. Algunos profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, en fin. Luego viene la última etapa, Jesucristo. En la carta a los hebreos que decíamos anteriormente, se dice que finalmente Dios se manifestó plena y definitivamente en su Hijo hecho hombre, Jesucristo, en quien ha establecido su alianza para siempre. Por eso cada vez que nosotros vamos a la celebración de la Eucaristía, cuando se consagra el vino, decimos que la sangre derramada como alianza nueva y eterna, una alianza definitiva, una alianza que ya no se va a modificar. Estas alianzas tienen unos signos, en este caso es el pan y el vino que dan la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Catecismo nos ayuda a nosotros a ilustrar nuestra fe.